Homenaje al pueblo cubano en el 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada, considerado precedente de la revolución. Medio centenar de personas han desafiado este mediodía a Lorbayu para participar en la tradicional ofrenda floral ante el monumento erigido al político y escritor cubano José Martí en la Plaza de La Habana de Gijón. El acto organizado por la asociación Lázaro Cárdenas ha servido para exigir el fin del embargo estadounidense a la isla y una mejora de las relaciones entre la Unión Europea y el régimen cubano. Ahora nos encontramos en una situación muy complicada después de una pandemia, después de varios desastres naturales, pero además de todo eso se suma el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, ahora más que nunca, pero además con una inclusión de Cuba en una cínica lista de países patrocinadores del terrorismo. Debe ser un consenso de Estado y de todos los partidos defender por nuestra historia y relaciones históricas con Cuba que Europa, España, la Unión Europea tenga relaciones normalizadas y que no sea Estados Unidos quien dice cómo tienen que ser.